Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Escape from Tartoff Y en esta ocasión os voy a enseñar las llaves que uso yo en el mapa de Street Que son todas estas de aquí Y ahora dentro de la partida os las voy a ir enseñando, ¿vale? Con el nombre Para que elijáis cual queréis De todas formas vamos a ir a las 6 de la mañana para que sea de día Y vamos a ir en offline, ¿de acuerdo? Para que no nos molesten Y nada, vamos para allá Pues he tenido un spawn perfecto para enseñaros las llaves Porque era justo aquí donde queríais empezar Vale, pues estamos en el cine Y vamos dirección a la extracción del coche Ahí tenemos el pasillo de Courtier ¿Vale? Justamente ahí La de la bengala, a ver Venimos aquí Ahí tenéis los edificios de Concordia Ahí tenemos a Cabal Y como digo, ahí tenemos la extracción del coche Aquí tenemos otro spawn de PMC Y vamos a entrar a este edificio de aquí Que nos interesa mucho no solo por la llave Sino para lootearlo como tal Lo abrimos Y este edificio se abre con Real Estate Agents Office Room Key Abrimos Y tenemos que mirar arriba de la mesa, ¿vale? Tenemos spawn tecnológicos Y de objetos de valor Hay veces que spawnean huevos, gallos, leones Transmisores de esos para la misión Cosas así de este estilo, ¿vale? Tener en cuenta que estamos en online Entonces el lute está un poco tocado Aquí tenemos una bolsa para lootear Ahí spawnea otra bolsa Tenemos las tres taquillas Otra bolsa y más Aquí spawnea otra bolsa también Más comida y demás Que spawnean por aquí arriba Por lo que esta casa ya de por sí interesa entrar a lootear Vale, la siguiente llave que vamos a usar Es la del relax La llave de relax es la que solo tiene dos usos Que está al otro lado del cine, ¿vale? Vamos a ir por aquí Que tenemos otro spawn de PMC justamente ahí enfrente Y esta llave os aconsejo de veras Que no lo uséis nada más spawnear, ¿vale? Hay mucha gente que cuando spawnea por esta zona Va corriendo a abrirla No la hagáis Solo tiene dos usos Vale 150, 200.000 rublos la llave Y no os merece la pena abrirla A no ser que vayáis a extraer, ¿vale? Llenaros bien y ya cuando vayáis a extraer La abrís y la luteáis Pero no la hagáis de primera Yo mismo he matado gente aquí De estar limpiando y demás Llegar y que un tío que haya spawneado aquí en el restaurante Haya venido corriendo a abrirla Y yo al venir por aquí me lo encuentro Y le mate al salir y ¡pum! Muerto Me abrió la llave y me llevé todo el luteo Así que no la hagáis Esta es la llave de relax Relaxation runkey La podéis comprar en el flip por eso 150.000, 200.000 rublos más o menos Aquí hay spawn de bolsa Spawn de bolsa Spawn de bolsa Tenéis que mirar por arriba de los asientos, ¿vale? Que suelen haber cositas de valor Venimos por aquí Aquí tenemos spawn de cosas Spawn de cosas Spawn también de cositas En los asientos spawnean cosas también En esta ocasión aquí parece que no spawnean nada Mirar bien, ¿vale? Porque hay veces que se quedan como por debajo de la textura Y no son visibles a simple vista Mirar bien Pasar la mira, ¿vale? Como digo, estamos en offline Y el luteo está muy pobre Pero vamos, aquí podéis encontrar gallos, leones Un montón de muñecos de estos de Jusek y Bear Y cosas así En la partida anterior justamente Porque esta es la tercera vez que lo grabo Las otras dos veces he tenido que desactivar a los bosses Porque estaba el boss nuevo ahora en esta llave de aquí Y me ha matado a las dos instantáneamente Estaba buggeado y llegué Y estaba como corriendo infinitamente Y al asomar, pum, muerto Dos veces Me lo hice, dije Joder Y al final lo tuve que desactivar Vale Y entonces Sewerriver La extracción, ¿vale? Venimos ahora aquí Todo recto Y tenemos el edificio amarillo Entramos Todo recto a la izquierda Abrimos aquí Aquí tenemos una chaqueta Una, dos, tres cajoneras Caja fuerte Y dos ordenadores Está muy bien esta llave Las piezas de ordenador valen bastante La probabilidad de que te toque una gráfica Ese tipo de cosas Está genial Solo con el diario que acabamos de encontrar Ya hemos amortizado la llave Porque es muy barata Subimos la escalera A la derecha Al fondo Y abrimos Aquí tenemos cinco ordenadores Y una bolsa Un ordenador Otro ordenador Tercero Cuarto Y quinto Y aquí tenemos una bolsita Así que viene de lujo Es la small Es la small Y la que hemos subido la escalera A la derecha Es la normal ¿Vale? Listo Sigamos Venimos aquí a este sitio Para entrar aquí Nunca entréis por esta puerta principal ¿Vale? Acércate así Y venid por aquí Al fondo Normalmente cuando está el boss Está siempre en el lado derecho ¿Vale? Así que apuntáis Y vais asomando Poquito a poquito ¿Vale? Y pum Ahí tienes uno Y ahí tienes otro Normalmente ¿Vale? Están ahí Vale Venimos a este sitio Tenemos bolsa Caja Otra bolsa ahí al fondo Que en este caso no fue unión Bolsa médica Otra bolsa ahí abajo Aquí hay veces que spawnean cositas Vale Esta llave de aquí Vamos Es la academy entrando TransHallware Runkey MVT Abrimos Y pues tenemos Spawn tecnológicos De valor y cosas así Una bolsa Un cadáver ¿Vale? Mirad bien No hay nada por el suelo En este caso no ha spawneado nada Recordad que estamos en offline Veis que prácticamente no está spawneando nada Porque es la forma más sencilla De enseñaros todas las llaves Podría coger Recopilatorios de mi string En la que voy abriendo esas llaves Pero De esta forma además Veis el trayecto Que mucha gente Sé que todavía se pierde En este mapa Entonces no quiero cortar el camino De ir de una llave a otra Precisamente por esto Porque así Os vais aprendiendo En la ubicación Vale Llegamos aquí Al centro comercial Ahí está el sniper siempre Tenéis que matarlo Aquí es la extracción De la bengala ¿Vale? La de Climus Street La de la bengala verde ¿Vale? Que venís aquí Hay mucha gente Que muere Porque no sabe hacerlo ¿Veis que pone abajo Signal Flare Area ¿No? Tenéis que esperar a eso Simplemente Os equipáis la bengala En la mano Para que sepáis Cuando hay que tirarla Os acercáis Bueno A mí ya me lo puso A mí ya me lo puso Y es simplemente Signal Flare Area Te lo pone Que es más o menos A mí me saltó Más o menos por aquí Le doy La tiro Simplemente ¿Cómo tirar la bengala? Apuntando hacia adelante ¿Veis? Ya está la bengala Extraemos Hay mucha gente Que se lía Con eso De tirar la bengala Venimos por aquí Aquí es donde Spawnean Nuevo boss también Que ahí tenéis El spawn De la Blue Speed Root Speed Venimos por aquí Y tenemos aquí La atracción De Wilding Elevator No sé si la tenemos Sí Es que lo veis Wilding Elevator Venimos por aquí Tercera planta Aquí tenemos La extracción Esta que extraeríamos Y en vez de eso Venimos por aquí Podemos abrirla De dos formas diferentes Podemos abrir esta puerta De aquí O esta La que más rabia nos dé ¿Vale? Yo normalmente No abro esta Por si me viene alguien Y me ve con la puerta abierta Prefiero abrir esta Y si se mueve Le escucho Esta llave es la del beluga Aquí lo mismo Aquí lo mismo Spawnean cositas Arriba de la mesa De caso nada Basura Un ordenador Dos cajoneras Una chaqueta Y poco más Está bastante bien este sitio Luego tenéis una caja fuerte ¿Vale? Esta de aquí No tratéis de buscar la llave Porque todavía no está agregada al juego ¿De acuerdo? No podemos verla toda Y por aquí podéis saltar Nos matáis Simplemente Eso que me acaba de pasar A mí Ya Listo Y podemos correr por todo esto Ir hacia el otro lado Y demás ¿Vale? O sea podéis moveros por aquí Tranquilamente Vale Vamos Otra vez Y bueno Salimos Hemos entrado por ahí Salimos Y venimos hacia este lado Y vamos ahí A donde pone Terragrup Vamos Bueno Este de aquí Listo Cartel azul ¿Vale? Venimos por aquí La plancha metálica Y usamos esta llave De aquí Terragrup Meeting Runkey Aquí tenemos Spawn de inteligencia ¿Vale? Y una cajonera Aquí simplemente Es spawn de inteligencia Es raro que salga Realmente Tiene un bajo Spawn Pero como la llave No vale prácticamente nada No cuesta nada pasar por aquí Cuando estéis por aquí cerca Y miráis Y ya está Y listo Y de paso Tenéis la cajonera Vale Siguiente llave Que vamos a usar Todo por aquí Ahí a la derecha Tenemos La extracción De expo checkpoint Nos metemos Por todo Ahora podemos ir Por aquí A la derecha O por aquí Derecha Y luego todo izquierda Nos da lo mismo ¿Vale? Voy a ir por aquí Para que sea más fácil Para ustedes Podemos seguir un poco Más recto a la derecha Ahora lo veréis Pero yo me meto Por aquí directo Como veis Son pasillos O sea que Podéis ir en cualquier momento Y tenemos que entrar aquí dentro Por aquí Y usamos esta llave Este sitio está súper bien Para lootear Así que viene bien Tener esta llave Negotiation Run Abrimos Bolsa Ordenador Spawn de cositas aquí Aquí arriba Y aquí abajo En el suelo ¿De acuerdo? Y hay veces que en la silla también Aquí aparecen cosas De herramientas Cosas moradas Llaves moradas De esas y demás Está bastante bien Y ahora Última llave Que es la de Tarbank Que seguramente Ya todo el mundo La conozca Pero os la voy a enseñar Ya es la última Estas realmente Son todas las llaves Que yo uso Como digo No uso las llaves de marcada Porque me parece Una chorrada Para los que valen No vale la pena Yo siempre las vendo Todas las que encuentro Las vendo Es demasiado arriesgado De esas llaves Para abortizarlas Venimos por aquí Y aquí dentro Como veis Ahí tenemos lo de Cabán Eso es lo de Cabán Ahí tenemos la obra El edificio de Concordia Si seguimos todo Por ahí Llegamos hasta el taxi Hasta la extracción del taxi Vale Y es simplemente Meternos aquí Y usar Esta y esta Esta llave Es muy pero que muy rentable ¿Veis la llave? Tarbán Caster Registrar De par Abrimos esta Y esta Esta de aquí Es simplemente Para pasar al otro lado ¿Vale? Abrimos Y como veis Caja fuerte Y caja registradora Por lo que esta llave Está súper bien Encontramos Rublos Euros Dólares Abre un peste Abre un peste Esto viene bien Además Si lo típico De que os olvidéis De traer dinero Para coger el taxi O un amigo No tiene Pues aquí veis Acabamos de sacar 22.000 rublos 476 dólares Y 398 euros Una maravilla De llaves Y ya con esto Acaba el vídeo Gente Ahí os he enseñado Todas las llaves Así que Ya podemos morirnos Vámonos al dog Let's go